Esta es muy triste, para mi no habrá, y esta es mi alegría, y en el año nuevo, mi alma solitaria, y mi corazón, llorará en la ausencia, de la santa y buena, noviecita mía, que dolor más grande, yo sentía que vivía, primero de enero, cuando todo el pueblo, donde fui feliz, reía y gozaba, mi novia me vino, amor de mi vida, siento que me muero, y expiró en mis brazos, aquella mujer, que tanto atoraba, y mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, asumido, en mis brazos, fino a la mañana, los amig • a la mañana,